Calderón fue la burla en Twitter. En redes sociales criticaron y repudiaron al expresidente mexicano Felipe Calderón Hinojosa, quien gobernó el país latinoamericano entre 2006 y 2012. Se le ocurrió colgar un video para recordar a través de su cuenta de Twitter su grito de independencia en el 2010, donde encabezó la ceremonia del Día de la Independencia en el Palacio Nacional de la Ciudad de México. Los internautas reaccionaron de inmediato, lo que para Calderón era un recordatorio de su mandato y agitar un poco a los que en algún momento fueron sus seguidores, se convirtió en una ventana para gritarle la verdad, una que no olvida el pueblo mexicano. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Felices fiestas patrias. Les comparto el recuerdo de un momento muy importante para mí y muy grato, la ceremonia del grito en el año del Bicentenario de la Independencia. Así encabezó Calderón en Twitter la publicación del video que encendió la red del pajarito. ¡Viva México! Escribió el expresidente, quien es conocido por un plan oscuro, guerra contra el narcotráfico, un polémico operativo de seguridad que consistió en utilizar las Fuerzas Armadas para combatir al crimen organizado. Pero en el tuit de Felipe Calderón causó el efecto contrario a lo que este personaje deseaba. Los mexicanos le recordaron que durante sus gritos de independencia en el Zócalo de la capital, la gente le gritaba Asesino. En una sola voz repetían una y otra vez Asesino en protesta por las miles de víctimas civiles de su estrategia de seguridad, casos que han acusado a instancias como Amnistía Internacional o la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Entre los comentarios, el periodista Álvaro Delgado le llama El Usurpador, en referencia a las acusaciones de que Calderón cometió fraude electoral en los comicios de 2006, cuando se enfrentó al voto popular ante el hoy presidente Andrés Manuel López Obrador. Muchas de las respuestas hacia el tuit de Calderón describieron las escenas de horror en las calles mexicanas. Cuando cercabas toda la zona, ponías tanques de guerra a los alrededores, francotiradores en los techos, y aún así te gritaban Asesino, reza el mensaje de Beatriz Pellatrix, colgando además un video donde se puede oír a la multitud gritando asesino. Las reacciones de los seguidores de López Obrador también se hicieron presentes en Twitter. Coahuila Antonio Atolini fue uno de ellos, quien le escribió Coahuila Antonio Atolini, además de ser un fiel seguidor de López Obrador, se desempeña como consejero del Movimiento de Regeneración Nacional, quien fue uno de los usuarios que respondieron al video de Calderón con un video filmado a ras de piso dos años después del compartido por Calderón en el último año de su mandato, 2012, donde la ciudadanía vociferaba Asesino en repetidas ocasiones. Recordemos que en 2012 Calderón había perdido toda la popularidad. El descontento en todo el país se sentía en el aire. Horas antes de que el expresidente de México presumiera las ceremonias oficiales que encabezó, dos personas realizaron una protesta pública en la Estela de Luz. Es un monumento de la capital mexicana construido durante la administración de Calderón para exigir mayores acciones de las autoridades en la búsqueda de las más de 100.000 personas desaparecidas en México a causa de la crisis de seguridad por el narcotráfico que comenzó cuando Felipe Calderón fue presidente de México. La protesta fue un gesto simbólico pero poderoso. A las 6 de la mañana, dos integrantes del colectivo Hasta Encontrarte, de familias de personas desaparecidas, subieron al monumento La Estela de Luz para desplegar una manta contra la militarización de México. Toda una joya Felipe Calderón, dirían muchos. Los activistas exigieron justicia y permanecieron en lo alto de la construcción por más de 12 horas, tras lo cual extendieron la manta de 100 metros de largo. El ex panista obtuvo un contundente rechazo. Muchos comenzaron a revelar acciones turbias, como es el caso del diputado del PRI Rubén Moreira, quien reveló que Felipe Calderón chantajeaba durante su sexenio a los gobernadores, ya que les condicionaba la ayuda del ejército. El ex gobernador del estado de Coahuila, Rubén Moreira, afirmó que Felipe Calderón obligaba a los entonces mandatarios estatales a firmar un convenio en materia de seguridad. En su gobierno condicionó a los mandatarios estatales la ayuda del ejército. De esa forma, advirtió el diputado del PRI, el esposo de Margarita Zavala, condicionaba la ayuda del ejército a los gobernadores, por lo cual señaló que el político michoacano ejercía un chantaje. Pero no es la primera vez que los mexicanos rechazan las declaraciones o publicaciones de Calderón. Fue masacrado en junio a través de redes sociales tras lamentar el asesinato de los sacerdotes jesuitas en Cerokawi, Chihuahua. En respuesta a este comentario, le llamaron hipócrita por lamentar muerte de sacerdotes jesuitas y callar lo que sucedió con los 17 religiosos asesinados en su sexenio, además de recordarle la sistemática violación de derechos humanos. Es este el personaje que llama cobarde a los empresarios mexicanos por no oponerse a las políticas de AMLO. Así como lo oyen, Felipe Calderón criticó al sector empresarial por no hacer frente al gobierno del presidente López Obrador. Se lanzó a atacar al sector, por supuesto, desde Twitter, donde compartió un cartón del caricaturista Paco Calderón, donde critica a los empresarios actuales por no hacer contrapeso a la administración de AMLO como sucedía en sexenios anteriores. Por otro lado, Santiago Nieto continúa con la investigación contra Francisco García Cabeza de Vaca, esta vez desde el gobierno de Tamaulipas, con sus avances del caso ya salpicó a Felipe Calderón. Claro, a nadie le sorprende. Desde hace más de un año, cuando aún era parte de la unidad de inteligencia financiera, Santiago Nieto inició una investigación sobre la gestión y movimientos de Francisco García Cabeza de Vaca, encontrando que el panista y su familia habían adquirido 12 propiedades en México y Estados Unidos con un valor mucho mayor a sus ingresos. Y que habrían sido conseguidas mediante un esquema de triangulación de recursos, es decir, bajo la corrupción de empresas fantasmas. Ahora como jefe de resistencia legal y transición en Tamaulipas, Santiago Nieto asegura que Felipe Calderón está implicado y fue partícipe en la corrupción. Está más que claro por qué los mexicanos se lanzan contra Felipe Calderón por el descaro y la inmoralidad al criticar la gestión de AMLO. Parece corta la memoria de Calderón, pero al pueblo latinoamericano no se le olvida. Si es que quieres que te lleguen las notificaciones cada vez que subimos un video, activa la campanita. Si quieres apoyar a nuestro canal económicamente, puedes hacerlo a través de PayPal. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa, me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchis Kama, cuya traducción es Hasta Volvernos Encontrar. Voz de la Patria Grande